El Hostal Santa Cruz está situado a 80 metros de la Plaza Mayor de Madrid y a dos minutos a pie de la Puerta del Sol. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión de pantalla plana, y dispone de recepción abierta las 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Santa Cruz tienen suelo de madera y una decoración sencilla y funcional. Disponen de caja fuerte y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El Hostal cuenta con máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. Hay una cafetería en la Plaza de Santa Cruz, justo al salir del Hostal, y varios bares de tapas en las calles de los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.